Gracias, Presidente Consumenia. Adelante, por favor. A ver, yo quisiera dirigirme en todo caso, debido ya a la definición que en esta Cámara se muestra en base a las votaciones, a la sociedad mexicana, que es quien debiera entender un poco qué se está discutiendo y qué se va a votar en unos momentos. Este dictamen, que tendría que tener el consenso para regular primero, a todos esos entes que prestan dinero en el país sin tener ninguna regulación, que están fuera de la ley, no me refiero a las sofombes no reguladas, me refiero a todos los agios, a todos los usureros que existen en el país y que lucran con el dinero de los mexicanos, que son los que acuden a ellos porque les facilitan los trámites del préstamo, no aparece aquí, no está regulado. Eso seguirá existiendo por un lado. Segundo, ¿qué es lo que está regulándose? En todo caso, pues está así efectivamente regulando a las sofombes que no están o que no pueden estar en un padrón, pero se está beneficiando a las que sí. Y en todo caso, este dictamen está actuando como de combranza difícil, haciéndoselas fácil. Es decir, todas aquellas sofomes, quien tenga una sofomen, una sofomes que tenga crisis económica por cartera vencida, bueno, pues con este documento va a tener a bien poder cobrar lo que no ha podido cobrar. Por otra parte, ¿de qué estamos hablando o de qué estaríamos hablando o qué tendríamos que estar haciendo en este dictamen? Tendríamos que estar discutiendo del interés. Entonces, lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que hay detrás de este dictamen es discutir la no posibilidad de poder topar el interés. Aquí hay gente que estuvo en algún momento en el barzón y que de alguna manera una de sus luchas principales era luchar contra el anatocismo, que no es otra cosa más que el interés sobre interés. Entonces, debiéramos estar hablando de esto en este dictamen, no está topado. Es decir, si hablamos del CAT, bueno, pues el CAT puede bajar de ahí una décima, lo que ustedes quieran, pero ese no es verdaderamente el punto de discusión, es el interés que no está topado. Y en ese sentido, el castigo para los trabajadores seguirá siendo el mismo, porque lo único que estamos abriendo la puerta es que estas entidades financieras tengan la facilidad de cobro para estas personas. Y fíjense, leyeron el dictamen hace un momento aquí para ilustración y decía algo, no se considera los créditos de Infonavit, Foviste, de Vivienda como parte de este dictamen. Fíjense lo difícil que va a ser. Entonces, casi la mayor parte de las personas que tienen un crédito para casa van a poder tener también este asunto de endeudarse bajo esta perspectiva. Entonces, como no son compatibles, pueden hacerlo, pero la deuda va a aumentar. Hace un momento presentan una reserva donde bajan a 40%. Bueno, más lo que ya deba en un crédito de interés social, bueno, pues esto va a ser brutal para el trabajador. El principal problema que tenemos en México es la cartera vencida. Y quienes más tienen cartera vencida son las bancas que prestan a gente de escasos recursos. Son muchas las historias que hay de gente que pierde su propiedad, pierde en la hipoteca, pierde su terreno, sus automóviles por cartera vencida. Para ellas va dirigido este dictamen. Es decir, Giorgio, el subsecretario de Hacienda, decía el año pasado con la pandemia que la preocupación que más tenía es que con la pandemia pudiera tener un crecimiento la cartera vencida. Bueno, nosotros tendríamos que estar haciendo cosas para que los trabajadores pudieran tener alternativas de pago. No viene en este dictamen. Es decir, estamos facilitando el cobro, no estamos facilitando el pago. Y esta parte me parece fundamental. Es decir, ¿cómo no poder observar que no le damos ninguna posibilidad al trabajador de garantizar ni siquiera en este dictamen una, vamos a decir, una pausa por paro laboral? Tampoco la hay. Y entonces lo que estamos haciendo es convertir a su patrón en un disque, digamos, solidario, no pagador porque no va a pagar, lo va a tomar del dinero del trabajador. Y eso también hay que decirlo, es inconstitucional. Es decir, creo yo, en resumidas cuentas, que lo que tendríamos que estar deteniendo, primero, si queremos ir contra la banca, y ahí están nuestros votos de movimiento ciudadano, es detener el anatocismo, este enriquecimiento que se hace con el interés sobre el interés en todos los sistemas bancarios. Aquí suben a decir si se está a favor o no de la banca. No estamos a favor de la banca y entrémosle a regular el anatocismo para de una vez por todas detener el enriquecimiento que tienen los sistemas financieros en México y que no tienen sede en este momento. Y con este dictamen tendrán manga ancha para poderse enriquecer. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.